bueno carlos estamos en el segundo programa de vomitorio 90 creo que hemos mejorado un poco el audio aunque no sigue siendo muy bueno bueno pero la situación cada vez está peor en el mundo aunque sí que es verdad que hemos empezado a descubrir cosas con las que entretenernos en cuanto a entretenimiento que nos traes esta semana pues hola muy buenas bueno antes de nada vamos a difundir un poco nuestras redes sociales que luego se nos olvida y es que a ver en twitter nos podéis seguir en en vomitorio 90 arroba vomitorio 90 instagram arroba vomitorio guión bajo 90 y luego también nos podéis escuchar en nuestro canal de spotify y también en en ivox que los enlaces están en la descripción de este vídeo en youtube y también en nuestro canal de youtube o sea los encontraréis por ahí y dicho esto pues buenas tardes y espero que todos los oyentes estén estén sanos y vayan las noches no las das porque supones que nadie escucha esto por la noche o bueno buenas noches también yo que sé ahora sí claro claro y eso que esté todo el mundo bien nosotros de momento estamos sanos no manuel tú cómo estás yo es que justamente he abierto la cuenta de futbolistas con tetas que es lo que vamos a hablar ahora y estoy bastante perturbado porque neizana que es demasiado sexy o sea los demás un poquito de grima es que robert pires a mucho miedo corremos el riesgo de parecer aquí enfermos y depravados pero sí o sea es que esta semana descubrí por twitter la cuenta de futbolistas con tetas futbolers with tits que es arroba futbolers with en twitter y te la pasé me acuerdo y hostia nos quedamos es que no es algo que digas joder qué risa me he pegado tal es que no es esa risa es algo como extraño bizarro que dices pero esto a quién se le ha ocurrido o sea quién es el colgado que se ha puesto a dibujar a futbolistas con tetas es que a nivel cadras está muy bien dibujado es que está muy bien dibujado o sea artísticamente es un concepto fantástico luego ya tienen una web que venden tazas y camisetas y todo y lo estábamos hablando que aquí tenemos un debate porque carlos quería comprarse una taza cuando pase toda esta crisis del cobi claro y yo había pensado en comprarme una camiseta porque es casi en tazas acumulas tazas y no la no les das uso la cosa es que yo no las uso yo las tazas que tengo de equipos de fútbol y eso no las uso yo me bebo la leche o el zumo en un vaso normal pero ostia prefiero tener una taza que una camiseta o sea tú piensas salir a la calle con una camiseta con neizana que y tetas y tú piensa beber leche de una taza con las ubres de joao moutinho las de joao moutinho son surrealistas son surrealistas pero los pechos es lo de menos porque hay que aceptar todo tipo de pechos es la cara porque claro pone una pose sensual se queda la cara es joao moutinho da muy mal rollo es muy bueno es a lo mejor que ha pasado en la premier en la última época la cosa que hay muchas cuentas hay muchas cuentas de twitter de este rollo o sea de yo que sé a ver no tan bizarras pero sí que había visto algunas rollo futbolistas bebiendo agua futbolistas con gatos cosas así que dices vale son inocentes así humor blandito pero esto es extraño esto es extraño y hay otra camiseta se les ve de buena calidad y hay otra que te quiero recomendar que se llama chip panini o sea panini barato la traducción que suben las fotos típicas de los futbolistas de cromos de panini de toda la vida que son futbolistas de la premier porque la cuenta es inglesa futbolistas históricos y están dibujadas así como con un rollo cutre pero que da un como el dibujante este del jueves cómo se llama el que dibuja esto de los rancio fax sabes quién te digo si sé lo que me dices pero no sé cómo se llama el dibujante yo pues acaso puedes mirar mientras grabamos te pasa una captura de la taza de sam allardais bueno 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 la más perturbadora de todas joder es que qué lástima que esto sea un podcast y no podamos no podamos lo que he pensado les mandaremos un mensaje ya que es promoción a ver si nos aceptan que durante el podcast podamos ir poniendo alguna imagen de claro claro sí sí porque es que es precioso esto hay que hay que compartirlo de verdad buscarlo es que ya es que da mucho asco la cara pero nos patrocinara esa cuenta tío no no pero es que me dicen gratis y nos envían dos camisetas y puedo prometer que haríamos un vídeo los vídeos durante un mes con esas camisetas hombre por supuesto pero fácil y no y cambiando de camiseta porque tienen muchos conceptos artísticos hay que aprovecharlos todos como 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 futbolistas y tipos de pecho han pasado por la premier e inglaterra sí sí es es surrealista tío bajo las dos premisas hay unas conexiones infinitas joder pero quitando está está guarrada que sé es que no es guarradas esto a ver es una guarrada es perturbador más que guarro es perturbador no es guarro en sí porque es muy es extraño no te deja buen cuerpo no lo que más has hecho esta semana aparte de mirar las tetas de esa malardais pues me terminé élite que la semana pasada dije que estaba enganchado ya me la he acabado pero no vamos a hablar de élite otra vez élite ya prohibido porque lo que sí lo que sí que vamos a hablar es de otra serie de netflix que han estrenado que es la de en español la han titulado un juego de caballeros que es the english game que va sobre no ha empezado no no yo tampoco pero va sobre el origen del fútbol no porque me he dado cuenta de algo que tiene que ver con con una cosa que comentamos en el podcast del miércoles en el de las rivalidades de betis y sevilla y everton y liverpool a ver la serie es de los productores de downtown navi que es así pues una serie histórica de reino unido vale ese perfil y los dos protagonistas creo que son creo porque lo he leído en la sinopsis como no la he visto no lo sé pero son dos futbolistas del siglo 19 o sea de los orígenes del fútbol en inglaterra y los dos tienen orígenes muy diferentes en plan de diferente clase social y de diferente poder adquisitivo etcétera y esto lo relacioné al leerlo con lo que comentábamos el otro día con el sevilla betis de que el sevilla había surgido a partir de los pijos sevillanos universitarios al contrario de lo que sucedía en reino unido donde jugaba el fútbol gente de toda clase social que era más un deporte de más de la clase obrera pero en general era un deporte transversal en ese sentido y en españa sí que es verdad que los primeros años llegó en un ambiente más más culto por decirlo de alguna manera incluso en inglaterra siempre ha molado esa estratificación social y me imagino que jugarían todos pero no revueltos ahora está recordando las imágenes que veía por redes sociales esta misma semana de los primeros partidos que se organizaron en valencia a través de la exposición regional donde ahora están los baños de la alameda para que vivan valencia donde ya salían varios equipos jugando y ahí se veía que había un poderío económico pues yo sí que es verdad que siendo de netflix una serie de fútbol me genera rechazo no sé cómo estará pero así sobre el papel no me suena que hacer una serie con un gran trasfondo y que me vaya a gustar porque realmente siempre que intenta hacer incursiones en el deporte netflix a veces les ha salido un poco raro incluso el documental de la documental que habrá sacado la segunda temporada de la fórmula 1 más allá de que al tener un muy buen contenido en cuanto a que tiene acceso a sitios donde nadie tiene merece la pena verlo comete errores de imágenes de circuitos que no son confunden coches confunden carreras narran cosas que no han pasado o que confunden con otras me da miedo cómo pueda tratar netflix el deporte porque pero es que eso lo hacen muchos documentales deportivos en lo de pues cambiar fechas contar las cosas como no han sido en la realidad y eso me recuerda al documental también de netflix el del sanderland este famoso que ahora creo que van a sacar otra temporada creo que es de netflix es de netflix pero si no es de netflix tenía comprado netflix porque bueno yo lo empecé a ver en megadede aunque no hacemos promoción de megadede pero no pero es de netflix es de netflix que ahí también cambiaban cosas y en el documental del leeds united que es es de amazon ahí también cambiaban fechas de una manera muy loca que te cambiaba completamente lo que había pasado en la en la realidad pero bueno es un recurso narrativo al final para hacerlo más más entretenido no sé pero otra cosa muy importante ahora veo a la gente que está que no caga con evasión o victoria como cinéfilo que eres qué opinas de esta película pues que no la he visto o sea que poco está haciendo un podcast que es vomitorio 90 y todavía no has visto evasión o victoria pues iba a mandar deberes a nuestros espectadores a los tres que era ver evasión o victoria pues ahora te mando deberes a ti mírate evasión o victoria porque la película es bastante regulera lo que pasa es que si un muy buen reparto tanto de actores como de futbolistas que es una locura lo que tiene pero luego generalmente la película es flojita y quiero recomendar si queréis ver fútbol días de fútbol que es española es la versión cutre y cañí de evasión o victoria sin futbolistas y sin famosos prácticamente pero que es mucho mejor y también con esas reminiscencias a la brasil de pelé a su manera yo es que pelis de fútbol estaba dándole vueltas ahora pero he visto bien pocas está también está del del leads de hostia como se llamaba el entrenador este de brian clove si se llama la película hostia no me acuerdo que también era de un libro y tal esa no la he visto tampoco y es muy famosa y la que sí que he visto es la adaptación al cine de de fever pitch que es del la adaptación del libro de nick horby que por cierto nick horby es un escritor muy muy recomendable que narraba su su fiebre por el arsenal o sea su su afición enfermiza y yo creo que muchos energúmenos del fútbol como tú o como yo o como muchos oyentes se podrán sentir muy identificados con esa forma de ver el fútbol no a nivel de estar tarados la que me marcó fue green state hooligan las demás son una puta basura de hecho creo que no las he visto ni todas en temas carcelarios y todo eso me les voy a tener la primera y es la hostia y ya recomendación personal y acabamos con la parte de filmografía hay muy buenas porque hay muy buenas se me ocurre no es de fútbol pero tiene esta relación sin que ver con el fútbol moneyball de brad pitt sí 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 eso es muy bueno es un peliculón y que hubo gente entre que ya tenían relación a ser los dueños americanos en relación con el béisbol los dueños del liverpool se fliparon y quieren hacer un modelo moneyball ficharon a andy carroll bueno pues mira es que también merece análisis yo cuando veía la peli de moneyball que pues narraba este sistema de datos de como de big data para fichar jugadores y tal en el fútbol americano yo decía cada escena que pasaba decía es que esto en el fútbol esto en el fútbol europeo no no se puede implantar o sea es imposible todo esto que están diciendo en el fútbol de verdad no sirve para nada y es la realidad o sea tú dices el ejemplo de andy carroll pero es que joder todo eso es bueno pero sí que sirve o sea la realidad es que el big data ha llegado al fútbol para quedarse y el mismo liverpool de otra manera y adaptado al fútbol cuando se han dado cuenta de que las matemáticas los modelos matemáticos el big data se puede aplicar al fútbol pero no como si fuera béisbol y tratándolo como el deporte único que le ha hecho convertirse en el más importante del mundo sí que es posible utilizarlo de otra forma pero es posible pero que en eeuu tanto en el béisbol como en el fútbol americano como en la nba el hockey siempre tienen al detalle todas esas estadísticas y que te elijan primero en un draft y tal tiene mucho que ver con el promedio de puntos de rebotes de las esas las las coño que no me sale las estadísticas y en el fútbol europeo creo que es completamente distinto o sea creo que es posiblemente el deporte en el que menos tenga que ver todo eso a la hora de que un futbolista funcione en un equipo determinado porque incluso yo que sé en un deporte no tan americano como el tenis por ejemplo también pasa lo mismo que es muy importante a la hora de estudiar al rival y tal fijarse en las estadísticas en su técnica exacta tal en el fútbol yo creo que no sirve de a ver si que sirve y como dices el big data sí sirve pero la vuelta de tuerca más claro no está hasta ese punto creo que es muy diferente han tenido que profundizar mucho más yo recuerdo las primeras etapas que cuando se empezó a hablar allá por 2011 o aunque sea cuando yo lo empecé a escuchar en el fútbol el tema del big data y aplicar todo esto pues se basaba en pues ha tirado siete veces ha marcado seis goles ala ya estará del análisis y acaba escuchando a Andy Carroll ahora ha dado un puntito más que es que ya se habla de los kilómetros de no sólo lo que corre sino cómo corre cómo ocupan espacios el cansancio que supone físicamente para los futbolistas los expected goals es algo que ha entrado en el fútbol para crearse y que a nivel del análisis ha hecho muchísimo pero ahora nos hemos flipado un poquito vamos a acabar ya con el cine que no sé si recuerdas que hemos empezado hablando de cine de aquí a saber todo esto y quiero recomendar una película también de fútbol que es salir pitando que está basado más o menos en hechos reales del fútbol español lo podemos decir así y la protagoniza Willy Toledo el argumento de la película es que queda por jugarse un partido que se ha suspendido porque el árbitro se le ha ido la cabeza su línea se ha acostado con su mujer ahí pasa de todo y qué partido es el importante y por el que toda la presión está encima de Willy Toledo el personaje interpretado por Willy Toledo pues es un recreativo de huelva valencia club de fútbol claro hay que pensar equipos que en esa época estaban así de moda el valencia que hacía dos años de cuando se grabó la película ganaba ligas era el mejor equipo del mundo y el recreativo de huelva que era el decano y estaba volviendo a primera de una forma con cierto carisma el recreativo de Marcelino puede ser yo creo que todavía no había llegado cuando se hizo la película Marcelino al recre pero más o menos por fechas estuvo ahí el caso es que el valencia es un equipo muy cinematográfico porque creo que me lo dijiste tú además en en rec 3 era no pero eso en rec 2 Paco Plaza es el director de rec y es valenciano y valencianista entonces siempre intenta meter algún guiño por ejemplo en rec 2 cuando está la la policía llegando a lo que es el edificio tienen que estar hablando y se están grabando mediante la cámara que viene incorporada en el casco y uno de los policías que es argentino está comentando de fútbol con un compañero una conversación pues la típica que se podría tener y lo que le dice es que él es valencianista y que le viene su valencianismo de la época de María Alberto Kempes y volviendo a ese partido era tan importante porque se estaban jugando por una serie de era jornada 38 ya si el recreativo de huelva ganaba tenía que conseguir los tres puntos clasificaba a Europa no recuerdo si era la uefa o a la champions pero clasificaba a Europa creo que era a Europa en general y el valencia para clasificar tenía que ganar el partido y lo que conseguiría sería el campeonato liguero otra vez hostia o sea cuidadín y lo más importante es que el valencia acabó ganando el título de liga qué bonito qué bonito otro día haremos un vídeo apúntatelo en nuestro drive sobre oliver y benji la serie campeones que se estrenó a raíz de del mundial de corea y japón 2002 que había muchos jugadores japoneses entonces en la ficción desgregados por Europa recuerdo mark lenders que estaba en el equivalente a la juventus benji preis sé que está en alemania recorciera en el bayern de munich en el verde bremen incluso borussia mönchengladbach me quiere sonar pero por ejemplo aquí oliver atom sí que me recuerdo que llegó al cataluña se llama aquí que era el balsa y su principal rival era el san jose que le acabó quitan el san jose que era el valencia club de fútbol que estaba en su caso como por temas de derechos el líder de ese san jose era un tal jugador argentino llamado aymor hostia hostia yo eso no lo sabía pues míratelo porque y creo que al final consiguen ganar la liga leo un jugador inventado pero entre los futbolistas que destacan hay un tal aymor si no sé a qué futbolista argentino fue referencia de inicios de los 2000 en el valencia club de fútbol pues ahora que estamos hablando tanto del valencia vamos a hablar del que hubiera sido el partido el partidazo de la jornada si existiera el fútbol que ya no existe en esta última jornada que hubiera sido el real madrid valencia que se jugaba el sábado a las cuatro creo que era y vamos a hablar de los recuerdos así que tenemos de este duelo en los últimos años no manuel primero es algo que vamos a hacer todas las semanas y a cada semana que pases en fútbol va a tener menos sentido real madrid valencia de esta jornada que hubieses marcado 1x o 2 joder pues uno muy a mi pesar sí yo creo que sería un 1 por el potencial ofensivo del real madrid porque lo que se vio en la supercopa que sería lo más parecido a jugar como visitante que ha hecho el valencia esta temporada contra el real madrid se vio una superioridad clara pero no descartaría una x 1 a 2 sí que la descarto totalmente pero cuenta que parejo tiene que meter gol de falta en el bernabéu porque es lo que hace el chaval y luego está la cosa que el madrid marcaría 3 pero parejo metería el gol de falta la cosa es que el valencia en los últimos años en mestalla al madrid sí que le ha ganado varios partidos en el bernabéu no pero sí que ha sacado varios empates eso sí que ha sido un equipo muy incómodo para para el madrid en los últimos años pero la última victoria del valencia es de 2008 la de aritmendi yo como visitante al valencia es del inicio de la década de 2010 por así decirlo lo que recuerdo es algún empate en la última etapa de emery en los primeros años de con ya los años duros recuerdo con pizzi en el banquillo que también se empata contra el real madrid con la camiseta creo que es y con peregrino y sí sí con el peregrino que aparte fue con polémica algo típico un gol anulado a soltado no llegó a ser gol pero se iba solo a portería que no era fuera de juego pero esos partidos y que los recuerdo que los empatar el valencia pero con una sensación de superioridad el real madrid absoluta con partidazos de guaita que creo que iba a ser también protagonista de este podcast o de diego albes que eran los mejores del valencia totalmente ya me estás dando miedo ya me estás dando miedo con lo de guaita bueno el programa que por cierto yo quería hablar de mis dos peores recuerdos del valencia en el bernabéu que son dos robos y tú luego hablarás de un ridículo o sea vamos a fijarnos en la parte más negativa y los míos son los robos del año 2002 y 2004 los dos años que gana el valencia la liga en 2002 que le anulan el gol a la cobra ilie el gol es legal por por un metro que además está la raya del área marcando la línea perfectamente o sea anulan el gol porque le sale de los huevos y luego marca morientes y el valencia pierde y me acuerdo que luego pérez pérez que creo que era el árbitro salió en la radio descojonándose diciendo pero hombre no seáis exagerados que tampoco ha sido para tanto con el gol que había anulado de auténtico sinvergüenza pero claro ni punto de comparación con lo que sucedió en 2004 que aquí seguro que te acuerdas del del famoso ushiro nage el movimiento de de judo y el penalti que le pitan al madrid en el 92 que metió que me lo metió figo creo pero fue de marchena a raúl que ese día el 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 atracador fue tristante oliva y y uno uno creo que acabó ese partido no para bracia metió a yala sobre todo lo no fue sólo que se cometa ese error porque sí que es verdad que incluso a diferencia del error del gol de ilia que sí que es totalmente clamoroso este es claro una vista de repetición pero puedo incluso llegar a entender empatizando muchísimo que el árbitro en directo se equivoque la presión del bernabéu es el de los mejores estadios del mundo por no decir yo creo que el estadio más espectacular que se puede ver y coge y puedo entender que se equivoque pero lo que hace luego la prensa por una parte con esas comparaciones extrañas y el comité de árbitros y todo lo que es la liga de fútbol profesional española posicionándose claramente de un lado y diciendo por activa y por pasiva que era un penalti clarísimo eso sí que es lo que veo sangrante a todos los efectos es que ese autoconvencimiento no es por entrar en en forofismos y de que somos valencianistas y antimadridistas y tal pero hostia lo de la prensa la marca a todos estos en los dos años que ganó la liga el valencia con benítez fue vergonzoso o sea el tratamiento fue que si siempre cada cada partido que el valencia se dejaba puntos ya empezaban con la famosa ansiedad valencianista que si la ansiedad que si tal y luego en casos como estos poniéndose del lado del madrid cuando el penalti era completamente injusto y todo el mundo lo sabía lo de esos años en la prensa madrileña fue increíble incluso iría un poquito más allá y te diría que es un mal que tienen los equipos grandes de españa los tres grandes aunque grandes hay muchos que son real madrid barcelain atlético de madrid todos absolutamente todos los equipos de fútbol incluso ahora que se ha instalado el bar en algún momento hayan sido más o menos robados todos en algún momento han sido ladrones no se han tenido alguna jugada que les beneficie la diferencia es que yo veo equipos que dices pues sí hoy me han beneficiado me han perjudicado 70 veces pero hoy a mí me han beneficiado y en cambio ellos o lo dicen con orgullo que les beneficia o directamente lo que hacen es negarlo aunque sea absolutamente claro lo niegan si acuerdos ya yendo a salvar lo que eso el real madrid era campo atrás que lo celebraban una jugada realmente vergonzosa y el así gana el madrid que toda la vida ellos se lo han cantado al madrid fuera pero luego ellos se hacían como orgullosos de ese cántico y de pues sí ganamos así pero bueno y hablando del madrid también a temas entre ellos mismos tiene mucho mérito la última liga del atlético de madrid la la 13-14 pero si es habido justicia arbitral ese partido el último partido de la jornada 38 que también hay que hablar de ese partido algún día porque el bochorno que hace la liga de fútbol profesional se juega la liga es algo es que lo planean y no les sale último partido los dos equipos que se juegan el campeonato se enfrentan y quien gane gana el campeonato no fueron capaces de tener previsto tener ahí el campeonato liguero y no se entregó el título ese día es que esas cosas que solo son entendibles en la liga española pero fuera de eso todas las casualidades que se podían dar para el desenlace de la liga se dieron y fue posiblemente el final más espectacular o podría haber sido el final más espectacular de la liga que yo recuerde y tiene razón pero el atlético de madrid gana beneficiado por los árbitros si no es por los árbitros no lo gana eso es así si ese día beneficiaron al atleti y a partir de ese año el atleti también ha tenido muchos arbitrajes muy muy beneficiosos para ellos pero bueno eso es como durante y después porque es un equipo grande y un equipo de madrid y eso beneficia gusto o no pero hemos hablado también del madrid el madrid hay que reconocer una cosa es el mejor equipo y ha conseguido crearse ese aura de conseguir cosas que sólo ellos pueden hacer en lo que se refiere a remontadas en sacar partidos y en esta ocasión tuvo a el rey de las remontadas en contra a una persona con mejor prensa que ideas futbolísticas con un tío que iba siempre a full y que hacía que remar 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 por si acaso estáis viendo por la tarde good evening a todos porque hablamos de uno de los primeros partidos yo diría que el segundo tendría que ser oficial de una y emery en el banquillo del valencia la ida supercopa de españa hablamos 2008-2009 un equipo que por parte del valencia tú miras la plantilla te olvidas de que el año anterior había hecho una mierda el valencia y si no es igual de buena la del valencia que el real madrid es porque es mejor david albella joaquín silva y pasa villa baraja morientes vicente pablo hernández es una locura es una locura marchena es que es insuperable incluso raúl albiol que ya había despuntado 2008-2009 hay que pensar de dónde hablar de dónde hablamos ganas 3-2 en mestalla te plantas en el bernabéu supercopa de españa-muto 32 marca david silva 0-1 habías ganado 3-2 en mestalla minuto 49 te empata el real madrid pero que había pasado minuto 39 el real madrid se queda con 10 porque expulsan a rafael van der waard minuto 72 doble amarilla ruth van nistelroy también fuera el real madrid repito es que 9 contra el equipo que os acabo de decir titulares del valencia ese día atento miguel albiol ruano moretti baraja albella joaquín silva mata villa cambios atento a los cambios porque cuántos jugarían hoy de titular en cualquiera de los 20 equipos de españa claro vicente pablo hernández y fernando morientes esos son los tres cambios del valencia 1-1 el madrid con 9 minuto 76 gol de sergio ramos minuto 85 gol de rubén de la red minuto 88 gol de gonzalo y guain se pusieron 4-1 luego morientes en el 89 decora un poco el marcador pero te marca 4 el real madrid a casita donde estas cosas que dices con quién cómo puede pasar esto pues con una y emery en el banquillo es la única forma de entenderlo esto lo dejamos ya porque si no nos pasamos de tiempo pero de una y emery hay que hacer un vídeo en el que hablemos de sus mayores ridículos sus mayores remontadas en contra porque tiene para un vídeo o sea pero no sólo dejamos para otro ridículos de partidos puntuales sino que es que es una constante que no consigue sacar adelante a sus equipos la única etapa de verdad positiva en cuanto a eliminatorias es con el sevilla incluso la etapa del sevilla tiene algún partido ridículo que le salva en vía porque si no le remontan un 2-0 en unas semifinales de huepa tiene esas cosas que sólo puede hacer emery un sevilla tocado por una varita mágica pero vamos que no que emery no no ha sabido nunca gestionar a sus equipos mucho menos vestuarios porque no se puede decir que el valencia queda tercero pero hay que ver contra quién queda tercero en los años de emery a qué distancia que el primero y el segundo o incluso en su primera temporada hay que recordar que no queda tercero y la plantilla que tenía y queda sexto son cosas que hay que hay que empezar a mirar y decir a emery que igual no es tan buen entrenador como se ha dicho siempre que era muy buena prensa ha tenido y bueno vamos a ir pasando vamos a ir pasando hoy vamos a hacer casi un mono tema vamos a ponernos serios y ha sido un programa que nos está quedando gracioso al principio ojalá la gente se ría otra vez lo mismo que nos rímos nosotros haciendo el programa pero hay que ponerse un poquito serios porque ha fallecido lorenzo sanz a causa del covid 19 el coronavirus con 73 años y es un señor es que los presidentes de los 90 daban para vídeo por muchas cosas normalmente pruebas bochornosas graciosas sí pero carismáticos este tío también tuvo sus más y sus menos hay que decirlo no fue perfecto ha tenido problemas pero se hizo famoso ha pasado a la historia por un vídeo que le haremos que es el de cambiar el escuelo real madrid que parece poca cosa pero cuidadín pero a nivel títulos ha pasado la historia para siempre como uno de los mejores presidentes del real madrid incluso yo sacaría el debate de quién ha sido mejor presidente del real madrid lorenzo sanz o florentino pere y si los pusiéramos en la alanza yo creo que puede parecer que florentino perez esté muy por encima en cuanto a presidencia pero para nada estaría de acuerdo está mucho desigualado pero es un tío que presiona el real madrid entre 1995 y el año 2000 y que en tres años consiguió dos copas de europa bueno ya dos champions league la primera consiguió en el 98 y lo que hizo fue directamente vamos a por la champions la liga está muy bien pero en la liga está más acostumbrados a ganar lo que les hacía falta es una champions que no ganaban creo que era 32 años ya sin ganarla desde el 66 y esto ya sí que lo digo esto lo tengo en la escaleta pero de cabeza me suena que la otra final que habían jugado antes de la del 98 puede que fuera la que pierden contra el liverpool puede que dos cero en 1980 me suena que sí 81 creo que esa es la anterior final y la pierden 32 años lo que hace al hombre al rey del tiquitaca que es capello y dime ahora hablamos los futbolistas que ficha nada que lo que iba a decir es que es un tío que que acabó con esa racha con la mayor racha negativa de la historia del madrid en europa y es un tío que creó lo que ahora es el madrid un equipo que casi que suda de la liga por distintas razones pero que en champions es una apisonadora cuando le da la gana sabes y aquel madrid es que claro el madrid venía de la famosa quinta del buitre que para muchos madridistas todavía hoy es el mejor madrid de la historia pues butragueño michel sanchís luego ya bullo hugo sánchez maceda gordillo y ese equipo ganó muchas ligas y creo que ganó dos huevas pero no consiguió la champions y aún sigue teniendo esa fama y tal pero el que de verdad cambió la historia del madrid reciente hasta tener ahora 13 champions es lorenzo sanz con ese cambio en el vestuario el madrid pre galáctico diría yo es más nos podemos empeñar en que el real madrid es el equipo de las champions de las 13 champions el análisis de lo que son las copas de europa que casi nace como un torneo amistoso lo que gana las penas temporadas es un torneo amistoso organizado por santiago bernabéu y cuatro amigos nos pongamos como nos pongamos y que ahora sólo queda para engrandecer el número de verdad lo que tiene milito y lo que para mí convierte porque sí que es verdad que lo es el mejor equipo en cuanto a títulos y en cuanto a historia del mundo es el real madrid y lo que le convierte en el equipo más grande de europa por encima del milán y cualquier otro empieza en la séptima luego ya cuando ha sido la sacada de polla ha sido con ciudad y la champions tras champions tras champions que ha sido venga vamos a ganar champions hasta cuantos llegamos si sigue ciudad va a acabar 2040 tendrán 37 champions así son esas champions que se cagan en cualquier revolución futbolística que han hecho equipos a lo largo de la historia que dices hostia ese equipo marcó una época porque cambió no sé qué ese equipo jugaba de tal manera el madrid ganó la champions por por su polla o sea salía al campo y ganaba la champions y así por su polla y por los testículos de lorenzo sanz que es que ficha dice aquí quiero ganar la champions la vamos a ganar como se tiene que ganar en el real madrid se trae a suker panucci hilner roberto carlos sidor y otro señor que merece un vídeo aparte pelia migliato biga en ese año está entre los tres mejores del mundo cuando llega al real madrid y luego lo demuestra en el campo roberto carlos historia del fútbol sidor en el real madrid no juega bien no lo hace bien suker y panucci dan un nivel medio lo que se esperaba e ilner yo creo que incluso la gente lo tiene un poco infravalorado la gente lo tiene olvidado diría yo pero sí que es verdad que tuvo su contribución y llega a una final contra una juventus de turín que puede parecer bueno real madrid juve no está mal pero es que la juve venía 95 96 a partir de la ley bosman la juventus era el dominador de la champions league después de la ley bosman primera final contra el ajax la gana luego la siguiente la pierde contra el borussia de dormund y llegamos a esta que es la del real madrid y pierde 1-0 con gol de millatobi o sea el fichaje demuestra ahora entonces dice ficho a este tío cláusula me enfrento con un equipo que más o menos estamos ahí con rivalidad pero a nivel de no te digo afición sino institucional había buenas relaciones es mentira que hasta el millatobi hubiese más relaciones en los 80 90 a nivel afición es mentira tener lo que se dice de no si había buena afición entre real madrid y barcelona real madrid y valencia no lo ha habido en la vida pero a nivel institucional sí es tan verdad eso como mentira lo otro y con un gol en claro fuera de juego o sea ganó de forma injusta seguramente porque el gol no tendría que ayudar al marcador pero la realidad es que la séptima el real madrid 32 años después se hace con el título totalmente el siguiente año no gana la champions tampoco podemos exigir que es que parece que lo haya normalizado en los merengues pero no se gana la champions todos los años es lo que hablábamos 32 años sin ganarla para el siguiente año y sí que es la que la que más clarifica que dices que nace con lorenzo sanz recogiéndote el guante lo que lo que significó el real madrid y que se ha recuperado con zidane hace una temporada una temporada bochornosa al liga llega muy mal a la final de champions hablo de la 99-2000 en muy malas condiciones llega a parís que es donde se juega la final quedan quintos en liga es la liga que gana el superdeport con el barça segundo valencia tercero y cuarto el zaragoza le pasa al zaragoza en clasificación se planta con estas condiciones a la final el valencia que venía de maravillar a europa su primera vez que juega en el formato champions league se viene es que se zumba a todos los equipos el valencia esa champions hasta llegar a la final arrasa arrasa pero tierra quemada arrasa da igual quien le venga arrasa que si larsio fútbol y te ya no sé qué pam el barça pam es que van cayendo uno detrás de otro es es de otro mundo lo que consigue con auténticas goleadas 5-2 4-1 o sea arrasaban con todo y llegaron a la tierra quemada llegamos a la final como fuiste tú a la final que tenía la comunidad la comunidad valencianista la comunidad valencianista y llegó el madrid pues 3-0 y para casa ya está 3-0 pero podían haber sido más esa es la realidad el valencia no se presentó a la final el 3-0 fue injusto para el real madrid igual que decimos que la anterior final que juega que es la de la de capello la con la juventus la gané injustamente por un gol en fuerza joven milla todic aquí el 3-0 se les queda corto tendrían que haber ganado 5-0 fácilmente esta final pues esa es la trayectoria en el real madrid de lorenzo sanz uno de los mejores presidentes de historia del real madrid todo el pésame a su familia que de hecho han estado siempre ligados al mundo del fútbol dos de sus hijos fueron futbolistas profesionales y presidieron entidades como el granay el málaga son paco y fernando y si no me equivoco una de sus hijas es la mujer de michel salgado que también coincidió con lorenzo sanz en la presidencia así que nuestro pésame para ellos y vamos a pasar al siguiente tema que es un poco comentar que están haciendo las televisiones los medios para darnos un poco de nuestra droguita ahora estamos en etapa de metadona yo esto lo haría breve porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y después después viene ya el terrorismo absoluto o sea que te iba a mencionar mira esto supongo que lo dices porque hoy por ejemplo en apunt la televisión valenciana han han echado el valencia español mítico de la 2001-2002 la remontada de baraja que hemos estado ahí emocionados viéndola es que la hemos estado viendo y te recuerda muchas cosas incluso algunas de las que nos han hablado como arriba de la real madrid valencia se hace la operación papelitos hay una pancarta que justamente apela eso que los medios dicen que el valencia va a caer que tiene miedo y la afición apela que lo al revés lo que tiene es un entusiasmo y que van a van a ir como tiros es un partido que da para análisis porque cogen y dos minutos penalti a favor que lo tira a tamudo y marca gol y a los dos minutos carboni le mete un codazo en la boca uno del español pero una roja clara pero carboni se le va a la hoja completamente es una expulsión de 12 partidos es o sea va en carrera sube todo pero lo puede en diagonal no es que los jugues en diagonal para arriba y lo suelta un tío que ya tendría 72 años por esa época porque tenemos ahí que carboni juega hasta los 107 y lo mata es que lo mata de la su casa no se quedó ni nada ni en el vestuario ni nada se fue vestido de futbolista en su coche ya tú imagínate a carboni saliendo de mestalla con el coche vestido todavía de futbolista se fue a su casa y se puso claro claro por los tacos también por los tacos comer con tacones y a esa historia le voy a añadir una cosita que igual lo sabrás pero se te habrá olvidado que cuando acaba el partido baraja llama carboni sí sí para decirle que han ganado el partido es algo histórico y sobre todo se destaca el partido de baraja el revulsivo que se unifica kill y gonzález que entra por vicente es que atención hay mar que es una barbaridad hay mar el ídolo hay more para para japón el ídolo de leo messi pero el partido que se hace miroslav yuki que en defensa es tremendo es que al cerrar ya superioridad superioridad con todos los delanteros del español con todos o sea el más incluso eclipsando a ayala que es posiblemente pues uno de los mejores centrales de la historia del valencia y que ese día pues hace el penalti y tal pero es que yuki que no era pero ya bueno sí sí pero el partido de yuki es celestial o sea colosal porque hay jugadas que empujados por mestalla por la grada podrían ganar porque encima el real madrid va perdiendo en san sebastián y se escucha la gente como celebra los goles que es algo de las escenas que siempre gusta en todos los campos las últimas jornadas y por los que tendría que haber más más carruseles no tengo a las jornadas pues yo que de vez en cuando algún carrusel tendría que haber es cuando hay muchas cosas que claro por el ímpetu de querer ganar hasta allá la que tenía mejor remate sube y deja en defensa a carboni vendido contra tres de les a carboni estoy todavía con carboni y el codar a yuki vendido esos jugadores favoritos diría de carboni también un día lo comentaré porque de toda la historia diría que es mi favorito incluso por encima de vicente pero yuki se enfrenta a los tres delanteros del español da igual los cambios que hicieran desde el banquillo que él seguía e hizo raya e hizo raya sobre todo no la hizo muy metido atrás sino que defendía en tres cuartos de ese día el valencia y te lo veías en el centro del campo al central vendidísimo sacando el fuera de juego y lo hizo excepcionalmente bien y dando este partido que ha dado la autonómica valenciana supongo que todas las autonómicas españolas estarán dando buen contenido a nivel nacional gol televisión está emitiendo varios partidos de su etapa como media pro que tenía comprados ha emitido recuerdo varias veces de ser personal real madrid que para mí es incluso más sangrante que el que cuando les mete seis que es el 5-0 pero el partido que une a todos es el el de españa contra holanda en el mundial que es que es una holanda desdibujada que me acuerdo que cruy se quejó porque salía con un doble pivote hace un mundial azos habla de roben pero en verdad ese mundial es el de schneider la gente quejándose porque van persi jugaba de nueve era una holanda y te planta cara a base de repartir pero si realmente con todo todo el mundial y digo digo y todo todo lo contrario de el fútbol de cruyfe o sea ya estaba cruyfe ahí mal metiendo a alguien no podéis jugar así no podéis jugar así pues a la final del mundial es que también tío es que cruyfe ha sido siempre muy boca chancla y queda mal decirlo a la que está estoy convencido de que para sus adentros ese día cruyfe iba con españa estoy absolutamente convencido primero porque se quedó sin ganar un mundial con holanda la naranja ni naranja mecánica ni paparatas se quedó sin ganar un mundial el estilo ese y claro holanda que es el estilo es el del juego bonito el de cruyfe holanda es cruyfismo y punto llegar y ganar un mundial jugando justamente al barraquerismo hubiese sido un golpe durillo para él y casi les sale bien o sea les pudo salir bien perfectamente mira la que tuvo robén que paró casillas milagros y tienen varias españa del bosque se le puede criticar por muchas cosas y de la españa del bosque a la españa a la segunda españa de luis enrique que podría haber traído varias novedades respecto a lo que se venía viendo las entidades de semanas daba esperanzas a muchos jugadores y otros se las quitaba en portería yo creo que hubiese habido cambios aparejo esperado haber esperaría haberle visto en la convocatoria otros jugadores que estaban contando menos yo creo que podría haber aparecido y quizás algunos como por ejemplo cazor la habrían desaparecido incluso jordi alba hubiese tenido oportunidades de no volver a entrar pero como no había convocatoria de luis enrique vamos a jugar a un juego carlos y yo que es el de crear nuestro propia nuestra propia lista de 23 vamos línea línea vale si te parece siendo si porteros como yo tengo una alineación que lo explicaré pero salgo con un 5 3 2 vamos a hacer vamos a separar centrales de laterales o sea hacemos porteros defensas extremos laterales centrocampistas y delanteros vale así que te doy paso a ti y nos vamos justificando y abrimos debate primero en portería cuáles son tus tres porteros pues a ver aquí posiblemente sea la demarcación más complicada porque kepa era en teoría el titular pero claro en el chelsea ya no ya no juega o sea ya lampar se lo ha quitado de encima bueno sí y ha puesto a willy caballero de ahora es el titular del chelsea pero yo habría escogido a aitor el del levante a pacheco del alavés y luego hubiera metido a quepa a quepa pues yo aquí lo de que para lo entiendo pero no lo comparto para nada he puesto aitor fernández que sería mi titular aparte el mío también aquí coincidimos aitor fernández es el mejor portero español en el momento y criticar el salto no puede permitirse seguir un año más en el levante con todo el respeto a ese equipo pero pacheco pacheco también pero aitor fernández ha demostrado tanto aitor fernández como pacheco que tiene nivel para ser un equipo europeo y en el caso de aitor fernández también un equipo champions no tengo ninguna duda y ya se dio el levante con keylor navas le pasó lo mismo sí el ornavás es un portero top y para la el tercer puesto de guardameta tenía dos opciones que eran una y simón 22 años se lo merece es así se lo merece pero a mí una y simón me gusta menos a mí sí que me gusta pero aún así no lo he puesto y la otra primera quepa pero me pasa un poco como con dejé aunque dejé así que está ya denostado que es el portero más caro de la historia que no está jugando el chelsea pero sigue siendo un portero más caro de la historia no te lo puedes llevar para para ser de tercer portero entonces tienes que aprovechar y es una oportunidad para como entrenador sacar pechito es decir aquí hay meritocracia entonces yo me hubiese traído a guaita como tercer portero por eso lo nombrábamos antes durante el programa se está haciendo un absoluto temporadón en el crystal palace de los mejores porteros de la premis league con muchísima diferencia de hecho ha sonado muy fuerte para para el chelsea o sea para ese hueco que en teoría va a quedar si se quitan de encima definitivamente a quepa guaita es uno de los candidatos para para esa posición y a ver yo estoy de acuerdo me parece pan para hoy hambre para mañana llevárselo a guaita al chelsea pero sí que es verdad que para un torneo corto te funciona está claro yo yo también hubiera valorado llevar a guaita lo que pasa es que a lo mejor no sé quepa quepa yo creo que que lo hubiera llevado aunque fuera para que no logra haciendo vestuario como tercer portero o sea decir la quepa es el portero más caro del mundo que ha sonado para el real madrid que está en un chelsea campeón de champions al final que es uno de los equipos que tiene por delante al portero del levantial del alavés yo no sé eso cómo va a sentar ese es el problema que quepa en general aunque sea titular en el vestuario es una bomba o sea tú acuérdate del partido aquel de fake up que no que que sari lo quería sustituir y no quiso irse efectivamente y ahora está teniendo problemas también con lampard si no sólo lo que se está en el terreno de juego si no fuera del terreno de juego también está teniendo otra vez problemas con el técnico ya que para no lo hubiese llevado yo lo pero pasamos a la línea vale sí sí vamos vamos a la línea centrales y ya otro día haremos un análisis de que pay porque es un portero que aparte de todo es que está sobrevalorado no es tan bueno como parece esto coincido con lampard pero cuáles son los centrales que tuvieses elegido vale aquí a ver una pregunta decimos la línea de defensas en general con laterales o sólo centrales yo creo que vamos más rápido y sólo no y sólo centrales pero di también a los subentes y los todos porque yo aquí ten de la atrás salgo con defensa de 5 vale yo me llevaría sólo a cuatro centrales porque sacaría dos centrales en el once y aquí hostia es que aquí ya empieza el terrorismo de manuel yo voy a hacer una polémica la que vamos a estar de acuerdo pero la gente no sí bueno vamos a decirlo ya ninguno de los dos ha metido a sergio ramos no efectivamente vale pues ya está pues eliminamos eso sergio ramos enhorabuena tal venga y yo hubiera puesto a gabriel paulista nacionalizado esto es fútbol ficción ayer hay del del atlético autorres e íñigo martínez pues te tengo que decir que aquí vamos a discutir muy poco porque eso con defensa de tres pero yo me he llevado a cinco centrales y uno de ellos va a ser azpilicueta porque en caso de que haya que pasar a defensa de cuatro me viene muy bien y más cuando tenga cuáles van a ser mis mis carrileros o sea sería un once que podría incluso cambiar durante el partido que planteo entonces me llevo azpilicueta de central que compartiría titularidad con paulista otra vez que estoy suponiendo que va a ser nacionalizado y que llegaría tiempo a esa eurocopa que no va a ser la acompañaría como titular paul torres y en el banquillo estaría los dos del atleti que son íñigo martínez y geray álvarez yo también he puesto azpilicueta lo que pasa es que lo he contado como lateral lateral sí sí pero ahora lo comentamos rápidamente lo de sergio ramos sí pues a ver que es un futbolista que ha llegado a un punto en su carrera o sea es indudable que ha sido uno de los mejores centrales del mundo y ha tenido su época gloriosa como un jugadorazo pero ha llegado un momento que ya no por su rendimiento dentro del campo sino porque me parece un peso pesado que no ayuda el vestuario en absoluto o sea sergio ramos está en una época en su carrera que lo único que quiere son los éxitos individuales quiere ser el abanderado de españa en los juegos olímpicos quiere marcar el gol clave en el minuto tal quiere ser el que se lleve a la gloria hay que decirlo es lícito pero lo que plantea sergio ramos si igual que sería lícito que el seleccionador español era que por ende no lo convocara no lo claro simplemente ahí luis enrique debería dar el paso y decir no perdona o sea es que no estás ayudando a que a esa regeneración necesaria que tiene que tener la selección española que ya los pesos pesados se han ido se han ido diluyendo ya pues ya no van a la selección ya algunos han retirado yo creo que sergio ramos tiene que también que ser borrado de ese grupo de la selección porque yo creo que forma parte de una época que ya ha pasado esa es mi salvando las salvando las distancias sería el equivalente al raúl de la españa de aragonés por nivel raúl se merecía ir a la eurocopa 2007-2008 por supuesto que sí hablamos de una eurocopa en la que voy a no quiere ir porque no quiere ir se niega a ir y acaba yendo sergio garcía que había sido descendido ese año esa es la realidad al raúl por nivel a la euro de aragonés tiene que ir pero por otros motivos que es que ya hay que pegar un cambio generación un cambio de generación no tiene que ir eso es pasa lo mismo para mí con sergio ramos ya está cometiendo errores individuales graves en las bandas a quien pondríamos vale yo de laterales azpilicueta y carvajal por la derecha con carvajal he tenido mis dudas porque no es un jugador que me guste pero a ver sí que tienen bastante calidad a lo mejor no lo pondría de titular sí que pondría azpilicueta pero me lo me lo llevaría y luego en la izquierda aquí ya otro acto de terrorismo probablemente porque me he fundido a jordi alba lo dejado en su casa se acabó jordi alba ya no tiene que darle asistencias a messi porque es lo único que hace en los últimos dos años lo único que ha hecho es darle asistencias a messi que no es poco no 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 es poco pero es que en la selección española no juega messi entonces y me llevaría a josé luis gaya que me parece uno de los mejores laterales izquierdos del mundo junto con andy robertson y tal bueno andy robertson y chilwell son los tres mejores laterales izquierdos del mundo y junto con gaya me llevaría a cucureya cucureya pues mira a mí cucureya no se me ha ocurrido decir y me hubiese venido muy bien un 5-3-2 que es el que planteado yo no lo he pensado así definitivamente pero creo que con un 4-3-3 vale entonces te voy a preguntar por tus extremos pero entonces no te pregunto por tus extremos porque yo he estado con mis bandas mis dos carrileros serían por una banda ferrán torres que sería mi titular y por la banda izquierda gaya aquí en el banquillo sí que como sustituto de ferrán justamente lo contrario vete a mi nia porque sí que se merece tiene un perfil de forma de ser más bajo que es jesús navas sería el sustituto de ferrán y el anda izquierda he optado por mirar un poquito a la panorama internacional y premiar el trabajo que está haciendo esta temporada verdad está demostrando muy buen nivel esa sería mis dos banda yo a jesús navas también he pensado en llevármelo quitando a carvajal pero al final me he decidido por por carvajal si hubiese optado por defensa de cuatro también hubiese apostado por carvajal pero no está haciendo para nada una buena temporada no me está gustando nada el real madrid es de los puntos más flojos a mí tampoco a mí tampoco y en el centro del campo a ver en lo que es el centro y centrocampistas más ofensivos vale los digo todos vale pues cogería a rodri del manchester city cogería a saúl oñiguez saúl que los dos hemos dejado fuera jordi alba también hay que comentarlo es que claro estamos haciendo el meme aquí luego me llevaría a lo mejor aquí no estás de acuerdo a marcos llorente a parejo a fabián y a daniel bien ese es mi centro del campo y titulares hostia vale rodri saúl y parejo probablemente rodri saúl y parejo yo a saúl me lo he dejado fuera hecho no convocan a nadie el atlético de madrid mi centro del campo titular también ha mirado hacia san sebastián pero de otra forma y es que pondría incluso por delante de rodri a mí que el merino atención porque también lo he pensado barrio claro por la hora que estamos grabando porque claro por cosas acaba de empezar el minuto de aplausos te parece va a estar muy descontextualizado venga yo estoy aquí aplaudiendo luego esto queda raro porque la gente lo escuchará a las 10 de la mañana igual o lo sé sí bueno pero tenemos que mostrar nuestro apoyo pero vamos a parar ya porque si no no salimos a la ventana porque no podemos por estar haciendo esto pero normal todos los días si animamos a la gente a que mira en caso de que estés escuchando el podcast en estos momentos como sí que lo podéis parar lo paráis que salís aunque no sean las 8 que aplaudan igualmente y sobre todo si un chiquillo canta hola don pepito contestáis contestáis o la don jose y se contesta cualquier tipo de proclama da igual la que sea con cuidado no hay que hacer apología ni la ideología que hay gente heil hitler y ahora eta no en general todas las proclamas se jalean claro que sí hay que tener un unidad y unión y hablando de unión que centro del campo sacarías tú que bien hilado que bien hiladas titulares y que el merino parejo así sosteniendo al equipo parejo funcionaba como medio centro defensivo puro al lado de eso el primero en descubrir eso fue en valverde que lo empareja con albelda y mejora el nivel de los dos y en la media punta no vas a estar nada de acuerdo propuesto de titular a isco alarcón porque creo que coincidan en el real madrid cuando ha jugado protegido por dos centrocampistas y encima cuando tienes unas bandas tan puras tener a isco y decirle libertad absoluta también lo hizo con españa y en los primeros meses del real madrid lopetegui y siempre ha funcionado en un torneo corto yo creo que isco te puede salir encumbrado yo también he pensado en ponerlo por lo que dices que es un jugador que a priori sí que puede hacer un buen papel pero creo que cuando ha tenido la oportunidad yo creo que no ha demostrado con la selección y sí que ha tenido oportunidad de jugar con esa libertad de jugar de media punta que es una posición que actual en el fútbol actual es tan poco habitual y creo que nunca ha llegado a aprovechar la oportunidad entonces lo he dejado fuera y he metido a daniel para para ese papel le falta la oportunidad en un torneo grande yo a daniel o también lo he convocado de hecho en el banquillo están daniel o rodri como sustituto de merino también fabián era imposible en apostar con él y en vez de saúl que has aportado tú que has apostado tú yo he querido darle la oportunidad a un ex sevillista a luis alberto porque es que está saliendo se está saliendo el alacho y el alacho se está saliendo hasta que separa la competición de hecho se está poniendo en situación de ganar la feria que era algo histórico totalmente con un inmóvil ahí a saco y si luis alberto también me hubiera gustado ponerlo pero pero no lo he llegado a poner y ahora vamos a hablar de bandas va de extremos bueno no sé si tú has puesto extremos yo de extremos no puedo hablar ya por lo que te digo de bandas ya tengo a ferrán galla es un 3-5-2 comenta tú lo que tienes y yo luego te diré mis delanteros que en delanteros y ya tengo que decirte que ya incluyó a luis alberto danielmo así que sólo me he llevado a es que realmente he llevado un delantero puro pero ahora lo comentaremos vale pues yo por bandas me llevaría por la izquierda a a mí que lo llarzabal que está haciendo un temporadón me lo llevaría como titular y luego a ferran torres por la derecha que también me está pareciendo un jugadorazo para para la selección en el avión de luis enrique exacto sí sí el avión y luego sarabia también me lo llevaría para jugar por la derecha en otro contexto de partido y bueno a ver iñaki williams no sé si para jugar por banda o ya por por la delantera y ahora comentamos a los delanteros centros yo lo de sarabia me chirría más porque lleva tiempo sin jugar en en banda lo veo más incluso en una posición de media punta donde está rindiendo en francia rindiendo bastante delanteros yo te tengo que decir que hoy arzaba tenerlo cogido pero más con segunda punta en la posición que ocupará de titular rodrigo moreno sea en buenas condiciones físicas que no lo tengo nada claro porque a ver cómo acaba esa rodilla la temporada nada pero si no me lo hubiese llevado bueno ten en cuenta que la eurocopa es en 2021 o sea claro ahora tiene tiempo de recuperarse de sobra tiempo de un año y medio como delantero centro iba a apostar por gerard moreno pero necesitaba un perfil más de 9 y morata no le veo gol y al que sí que con españa independientemente como esté de rendimiento siempre ha rendido y es que va a puto gol por partidos paco alcácer entonces le doy la titularidad sin pensar menos serían rodrigo paco alcácer los titulares y el banquillo tendría dani olmo que podría fuerte también de media punta luis alberto que también te puede jugar de media punta que ha demostrado que acompañando a un 9 con cero inmóviles lo hace genial e inaki bullians en caso de compartir los atas que haya que correr una contra ya espacios también viene perfecto y lo que los dime dime no que comenta primero los delanteros y así lo comentamos más o menos cómo hemos planteado el equipo vale pues yo he cogido a rodrigo moreno teniendo en cuenta que con la selección tiene un guante o sea es un tío que está marcando muchos goles decisivos así que lo sería creo que mi titular iñaki williams también podría funcionar por ahí es un jugador muy rápido muy potente que este año ha desarrollado ya bastante gol y luego me llevaría a roger martí de suplente y esto puede ser una sorpresa pero me parece un perfil distinto delantero más un rematador para desatascar partidos a lo mejor también me lo he planteado lo de coger a roger que es algo que hay que destacar hay que empezar a llamarle roger no se llama roger ya sí a mí me sale esólogo se llama rogelio el tío o sea no es roger ni es roger es que su nombre es rogelio pero bueno pues lo de rogelio también me lo planteé pero aunque tiene mucho gol y tiene mucho mérito que está consiguiendo al cácer sí que te aporta más cosas que no se valora pero tiene más juego entonces se ha apostado antes por él que por roger entonces mi plantilla quedaría con un 5-3-2 con unas bandas ofensivas que serían gaya ferrán y un poco lo que os he comentado ferrán aspilicueta paulista pautorres galla merino parejo isco rodrigo al cácer lo que me gusta de este once es que por futbolistas verás y más con toda la plantilla que he confeccionado para un torneo corto sin hacer cambios puede variar a un 4-4-2 o un 4-3-3 o un 4-2-3-1 en cualquier momento es la variante que te aporta aspilicueta y su versatilidad y esto consigue prácticamente aspilicueta al solo sí 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 no es yo yo también me he llevado aspilicueta pensando en eso en cualquier momento de necesidad cambiar completamente el sistema y meter yo qué sé meter carrileros y tal aspilicueta es un jugador súper versátil que te puede funcionar tanto en el lateral izquierdo sabes o sea te puede funcionar en cualquier demarcación de la defensa y yo sería un jugador importante que me parece que tiene menos importancia de la que debería tener en la selección no sé cómo lo verás ha pasado casi toda su carrera fuera de España la ha lastrado muchísimo esa es mi opinión o sea creo que ha jugado demasiado poco se fue muy pronto a Francia al Marsella y desde ahí ya se fue hacia Inglaterra y eso la ha lastrado sí pero al final ya lleva muchos años en el Chelsea y es capitán del Chelsea no es capitán es el capitán claro claro es que no es un capitán es el capitán y el último Chelsea campeón de liga gran parte se consigue por esa defensa de 5 de Conte que está ahí apoyada en una aspilicueta que te sacaba el balón que te subía a centrar y que en defensa también marcaba raya pensando en ser un jugador con una potencia física por arriba espectacular de hecho le empieza casi de extremo la defensa de 5 de Conte que esto ya si eso lo hablamos en otro vídeo pero me pareció súper influyente en el fútbol de hoy en día o sea porque en ese año fue cuando la Premier empezó a sacar esas defensas de 5 que ahora ya están más generalizadas pero ese Chelsea de Conte tácticamente ha marcado época y no nos damos cuenta o sea nos hemos olvidado pero yo creo que ha marcado época esa táctica de Conte sí porque ha sido cosas como el árbol del Milano yo también recuerdo de Conte que lo hace esto por 2015 a principios de la década del 2010 yo recuerdo esos últimos años del Barça de Guardiola que intenta probar cosas nuevas que tienen mucho potencial arriba y que intentaba aplicar el 3-4-3 y era un desastre siempre que lo probaba era un coladero abajo o sea era increíble entonces haber conseguido en el fútbol moderno aplicar un sistema de tres centrales que parecía algo totalmente anticuado porque parece que con una defensa de 5 o 3 centrales hayan inventado el fútbol y tres centrales y dos carrileros es la cosa más antigua que puede existir es la WM prácticamente sí, sí, sí y un poco ya para cerrar este apartado hay que decir que no sé cómo será tu caso pero por lo que has contado también es una selección muy repartida en mi equipo como ya pasó en los grandes campeonatos tanto en el Mundial de 2010 que creo que es el segundo equipo tras el Barça con más representación y en la Eurocopa de 2008 que es el equipo con más representación pese a venir de una temporada cada décimo el equipo más representado es el Valencia con 5 jugadores pero es que le sigue el Villarreal con 2 el Atlético con 3 y la Real Sociedad con 2 pero el resto son todos un jugador máximo y me he dejado fuera a Barcelona y Atlético de Madrid están Levante con 1 el Chelsea con 1 el Real Madrid con 1 la Real Sociedad con 1 el Alaves con 1 el Crystal Palace con 1 el Manchester City con 1 el Nápoles con 1 el Sevilla con 1 la Lazio con 1 el Jepsy con 1 y el PSG con 1 o sea, más repartido no puede estar la mía es parecida o sea, no he hecho la cuenta de jugador por jugador pero sí que refleja un poco lo que venimos viendo todos estos últimos años que el Madrid y el Barcelona han dejado de tener esa influencia que tenían en la selección y que por ejemplo siguen teniendo sobre todo el Barcelona porque realmente el Madrid nos hemos dejado fuera yo a Carvajal a Ramos sí, sí, sí han dejado fuera Isco sí Asensio está lesionado que supone que por edad tendría que estar ahí pero el Barça los dos representantes grandes son Jordi Alba con 31 años que ya no está en mi opinión pero en la selección española y a Busquets que ha perdido mucho como futbolista ya no tiene esa velocidad que nunca actuó pero me refiero más a la hora de movimientos y a abarcar campo que ya no la tiene y Busquets para mí no tendría que ir es algo que de hecho ninguno de los dos lo ha convocado claro, claro hace dos o tres años que Busquets ya no tiene nivel para ir a la selección y si sigue yendo es por ese estatus que tiene y a mí me parecería mal porque es un jugador que joder es que justo en su posición tiene esa gente como Rodri o como Merino que te puede hacer te puede sacar de de cualquier situación con mucha más solvencia que Busquets y ese es un poco en cuanto a pasarnos de tiempo estamos ya rozando la criminalidad no, no pero yo iría cortando ya o sea lo del modo carrera de FIFA lo dejamos para la semana que viene yo creo que lo podríamos dejar es más lo dejamos para la semana que viene e incluso podemos comentarlo rápidamente en nuestro vídeo especial de Cali Barro que haremos este próximo miércoles exactamente entonces si vemos que este vídeo tiene una recepción entre el lunes y el martes incluiremos la sección que normalmente dedicamos a nuestro modo carrera en el próximo Cali Barro y para conseguir eso que hay que hacer pues apoyar mucho en redes sociales este vídeo este podcast seguirnos en iVoox seguirnos en Instagram en Twitter en Youtube darle a la maldita campanita que es que esto yo la campanita todavía no lo controlo porque yo Youtube sí que es verdad que me suscribo poco antes lo hacía más la campanita es porque la campanita es porque así te llega la notificación de cada vídeo que sin poner la campanita te llegan no, te suscribes y te llegan algunas de los canales en los que estás suscrito pues qué vergüenza pues darle a esa campana yo ahora voy a empezar a dar campana a todo el vídeo darle a la puta campana y al me gusta que ahora es una mano para arriba hay una caja de comentarios que se pueden decir cosas y como no comentan a ellos leemos a todos y difundirlo y compartirlo el correo lo tenemos aburridísimo mandarnos algo aunque sea una fotopolla algo mandarnos chistes yo qué sé claro mira mandanos el mejor chiste de la semana y lo diremos en el próximo programa claro muchas gracias suscribiros y hasta la próxima semana muchas gracias hasta luego que final más maquiado hemos hecho bueno ha estado de puta madre pero voy a dejar de grabar sí que todavía esto lo meteré en la grabación no 6 6 6 7 7 8 9 10 12 19 ¡Gracias!